Es Año Nuevo en Tailandia y es una de las cosas que tachamos en nuestra lista. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año! Es la mañana del último día del año y estamos en un mercado local de Bangkok intentando buscar cositas que comprar para la noche vieja, como por ejemplo uvas que están carísimas en todo Bangkok, pero que hablo de 26 euros un racimo. Bueno, aquí estamos comprando las uvas para las 12 campanadas. Nos están mirando como locos. ¡Oh! Comida que pueda servir para 8 personas, entre las que hay vegetarianos. A ver, interesante el mercado. ¡Qué triste, tío! Están ahí moviendo para salvar su duda. Y lo de los sapos me parece brutal. Hemos comprado toda esta bolsa de uvas. No sabemos si hay 12 para cada uno porque somos 8, pero bueno, han costado como unos cara, ¿eh? Unos 8 euros o cosas así, yo creo. 7 euros o algo así, porque son 215 bats. Ah, no, un poco menos. ¿Cuántos son 215 bats, Max? 6 euros y medio. Venga, matemáticas para el calculador. Aquí ni matemáticas ni nada, que se note que no queremos pensar el día. 115 dividido entre 38 son 5,65. Han salido las uvas. ¿Está bien el precio o no? ¿Para 8 personas? Está bien. Está bien. Bueno, y este centro comercial es el que nos va a salvar la noche vieja, porque aquí vamos a comprar todas las cosas que necesitamos, tanto de comida como bebida. Nuestra compra de Navidad es muchas papas. De repente hemos comprado verdura, nos hemos sentido aquí sanos. Pero lo que más hay en nuestro carro, cerveza, soju, bebida alcohólica japonesa, coreana realmente. Y aquí la gente se ha venido muy arriba y ha comprado una ginebrita, chavales. Esto ya lo vais a ver luego, porque no nos la vamos a tomar sola, pero esto va después, eso va sorpresa. Ahora sí que estamos todos. Ahora esto ya parece una noche vieja de verdad. Con tirantes y pantalón corto, pero noche vieja. Voy a presentar a la banda. Luego veremos qué va sucediendo con esta banda durante la noche. ¡Lorena! Lorena, por aquí, espero que bien. ¡Alex! Karma. Digo, ¿cómo te llamas? ¿No me vas a decir? Sí, sí, sí. Por aquí tenemos presentación formal. David y Eric. Locos por perderse. Minka, presentate. Minka, venga. No chupes el micro. Por ahí tenemos a alguien más. ¡Eh, Marc! Pasa del micro, pasa del micro. ¿Quién eres tú? Marc. Hola, ¿qué tal? ¿Y tú qué haces aquí? Yo cocino, estoy cocinando. Para todos vosotros. ¿Y qué es lo que estás preparando tú? Bueno, hemos traído un queso maonés directamente de Menorca. Y hoy, si es un día especial, no lo vamos a comer. ¡Valió la pena ir a comprar al supermercado! No, no era igual. No, ahora sí que ha salido. Lo que pasa es que creo que ya sé dónde es. Después de haber ganado a toda esta gente en el ramen ramen, porque no tienen ni idea. Es así. Les presento a todo el mundo el mejor licor alcohol que vas a probar en tu vida. Es un licor japonés, no, coreano, que tiene 12% de alcohol, pero está muy bueno. O sea, yo me aficioné mucho cuando estaba en Japón a este licor y yo podría tomarlo para el desayuno, para comida, para la cena. Y no soy alcohólica. Vale, me vas a por la ronda. El de fresa no vale. Un comentario de cada cosa. Es muy bueno porque es muy dulce. ¿Oye? Está mejor de lo que parecía, ¿eh? Aunque tiene un retro gusto raruno, ¿eh? ¿Retro gusto raruno? Sí, sí. Huele a jarabe. ¿Sabe jarabe? ¡Uy, no le gusta a mí! No. No me gusta a mí tampoco. Que yo solo lo he probado, pero no me lo he probado nunca. No, no me gusta. No me gusta tal cual que sabe como a fluoro de los dientes o algo. Es que esto sabe mucho. Bueno, está mal. Bueno, en tradición, tradición, tradición de Tailandia, de Nochevieja, no hay ningún en específico excepto ir totalmente vestidos de blanco. Así que yo no tengo todo, todo blanco, pero yo creo que esto está válido. El objetivo era que fuéramos todos de blanco, pero han cumplido solo David, Lorena, Alex lo ha intentado con color de pantalones. Ellos tres creo que son los que más blancos. Luego, Denise se ha puesto por encima para disimular, pero en verdad va en oro. Eric está dentro, lleva pantalones. Ahí están los pantalones blancos. Y luego... Estamos aquí todos comentando esta banda tailandesa de T-pop que está sonando en la televisión. En el sitio donde deberíamos estar, pero no estamos todavía. Está haciendo un show, la verdad, es que es una... ¿Qué te pasa? Es horrible. ¿No te gusta? Míralo, es que no, no, para nada. ¿Por qué no te gusta? No hay nada nuevo, hay una base plana y cuatro kilos que se da al límite de... ¿Tú qué eres productor musical? No, persona con gusto musical, que es diferente. No, no, basta que... Es que suena fatal. No, 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 no suena bien, no suena bien, no suena bien. Pero ellos cantan mal. Sí. Es que no. ¡Let's go! ¡Eh, good, good! ¡Good, good! Supuestamente el año nuevo de Bangkok se celebra en abril, pero 31 de diciembre parece que mucha gente lo celebra. Incluso, mira, en esta calle, que es la calle de nuestra casa, saliendo hacia el metro que tenemos que coger hoy para ir a donde se va a liar más, pues aquí ya había fuegos artificiales. Vale, estamos cogiendo el Sky, que es el transporte que cogemos nosotros para ir desde nuestro apartamento a cualquier sitio, desde este lugar encima, unas vías por encima, y nos vamos a una zona céntrica a vivir la noche vieja en Bangkok. ¡Vamos! Mira a Alejandro en la banda, tío. Como una de las dos personas que no bebe alcohol de este grupo, voy a ser la persona que os va a narrar las aventuras de estos individuos durante esta noche. El plan original era salir de casa a las 6 de la tarde. Íbamos a ir al Siam Paragon, a la zona del Central World, a ver cómo estaba el ambiente, ver si podíamos entrar en el recinto, pues bien. Actualmente se me ha activado hasta el modo noche del reloj. Actualmente son las 10 menos cuarto y seguimos en el tren, y ahora nos queda media hora, media hora hasta el centro. Todo por culpa de unos juegos de mesa, unas conversaciones que han sido muy turbias, que no puedo decir aquí, y unas dominadas en la azotea de las cuales no he sido, no he podido presenciar, pero han sido... No sé cómo sentirme sobre esta noche vieja en Tailandia, porque lo normal es tener frío en noche vieja, pero hoy voy con pantalones largos. Denise sí que lleva pantalones cortos, pero básicamente los pantalones largos son solo para el outfit, pero el calor que hace es anormal, o sea, Denise, ¿tú tienes sensación de noche vieja, de que se acaba el año? No, para nada. Podría ser mitad de año, julio y agosto. He caído, he caído. Llevaba mucho tiempo queriendo una diodema de estas para hoy. La he encontrado por un euro y he dicho, esta es para mí. Caímos, caímos. Huele a ver los modos, eh. A ver el modo. Modo epiléptico. Este es el modo epiléptico. My friend. Very good. Hey, nice. Recordamos, hemos viajado desde España hasta Asia en caravana, y ahora que por fin estamos aquí, tenemos una lista de 30 cosas que queremos hacer en Bangkok antes de morirnos. Y una cosa es celebrarnos vieja, así que... Vamos a empezar el 2024 con muchos vídeos, 30 días seguidos de vídeos. Ya sabes, suscríbete para no perderte ninguno de todos estos. Estamos intentando llegar a Central World, que se supone que es el sitio donde ponen la cuenta atrás y tal. La verdad es que la fiesta aquí, en los alrededores, está ahí ebulliendo, ¿sabes? Todo el mundo está por aquí de fiesta, alcohol cero, la verdad, todo el mundo con sus refrescos y sus cosas. Tailandia es muy light en eso. Para que me entendáis, el Central World es como el Times Square de Asia, entonces es donde se va la mayor número de gente de Tailandia, de Bangkok, están ahí, en el Central World. O sea, yo nunca he estado en el Times Square, pero tiene pinta de que puede estar muy guapo verlo, pero que al minuto te quieres ir de ahí. Actualmente queda una hora y ocho minutos para que comencemos el 2024 en Bangkok, que estamos todos aquí, mira, un montón de gente por aquí, todos preparados ya para que empiece el año. Una hora y cuatro minutos para las doce y todavía no sabemos dónde estamos yendo. Esto se está descontrolando. Están diciendo que las uvas se comen después de las cero, 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 no. Tu última uva se come cuando son las cero, 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 cero. Yo creo que la hermenéutica telúrica incaica transtrueca la peripatrética no-trética de la filosofía arictotelica por la inecuidad fáctica de los diálogos socráticos no dogmáticos, sin más. ¿Pero hablas inglés? No hablas inglés, pero no muy bien. Ok, bueno. ¿Pero crees que el countdown es 12 segundos antes de nuevo, o es el primer 12 segundos antes del año nuevo? Antes. ¡Verdad! 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 Una vez más te lo tengo que decir. Si estos rusos se han suscrito a mi canal, ¿por qué tú no? Queda un minuto para nochevieja. Nuestras uvas totalmente preparadas para traer un poco de tradición española a Tailandia. ¡Una! ¡No! 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 ¡Verdad! 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 Es año nuevo en Tailandia y es una de las cosas que tachamos en nuestra lista. ¡Feliz año nuevo! 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 He de decir que nos han engañado un poco en la nochevieja tailandesa. No ha habido ningún tipo de cuenta atrás ni nada, pese a ver miles de pantallas. La gente ya se va decepcionada en su casa. Bueno, nada impresionante para un valenciano, pero muy guapo el año nuevo en Tailandia. 100% recomendado. Y si alguna vez os habéis preguntado cómo es pasar Nochevieja en una de las ciudades más visitadas del mundo, pues así es. Que no se puede ni dar un paso, chaval. Nada, nada. Que al minuto te quieres ir de ahí. Escucha, esto es muy curioso. Estamos llegando al sitio donde va a llegar el auge de esta celebración en Nochevieja. Y mirad qué lleno está todo. O sea, los tailandeses en Nochevieja lo celebran comiendo. Cómo no, no se podía acabar el año de otra manera. Ya es una tradición. Están en el karaoke en fin de año y en Asia. Hola, suman kilómetros y me representa a la ISECA. ¡Es la Mallorca! ¡Woohoo! Somos constantes ligeros y esta noche enfrentaremos un servicio exclusivo. ¡Cuaderno de viaje es in the house! ¡Méxanos! ¡Méxanos! Os juro por todo lo que hay que acabar la noche con karaoke hasta las 5 de la mañana es la mejor manera de celebrar año nuevo. ¡Feliz 2024! Y vais a empezar con un mes entero de vídeos de cuaderno de viaje. O sea, no hay mejor manera de empezar un año. Hora de hidratarse. 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 Quiero que veáis la hora a la que hemos acabado. 4.59 de la mañana. 5. 5. Prácticamente puedo felicitarles a mi familia en España el Año Nuevo en Hora Española. Mañana vamos a estar Fouquet. Pero Fouquet, Fouquet. Son las 3 de la tarde. 1 de enero. ¡Feliz Año Nuevo! Al final la cosa sí se puso resacón en Bangkok. Parte 2. ¡Qué barbaridad! ¡Qué fiesta! Necesito un pijama nuevo también. Y... Espero que os haya gustado. Esto es todo lo que se ha podido grabar. Todo lo que hicimos en Nochevieja en Bangkok. Ya sabéis que siempre un like, una suscripción nos ayuda muchísimo. Y hoy simplemente vamos a estar relajados en casita. Una casita que vais a ver en el siguiente vídeo de mañana. Otra cosa que tachamos de nuestra lista que es tener un apartamento de estos de los que salen en TikTok. De apartamento con piscina, gimnasio y todo lo que necesitas. Nos vemos mañana. ¡Adiós!